Vamos a hablar de esta variante delta que ya se encuentra en nuestra región Piura. Para eso estamos ya enlazados con Arnaldo Lachiralván, decano del Colegio de Médicos de Piura. ¿Cómo está, doctor Arnaldo? Buenos días. Muy buenos días, señorita Ana Álvarez. Muy buenos días. Así es, doctor. Ya anoche nos hemos enterado de que esta variante delta está en nuestra región Piura. Por favor, si nos puede dar más detalle de esto. Bueno, primero comunicar a toda la comunidad piurana que realmente la situación de salud es tan igual como en otros países como Estados Unidos, Europa, en donde esta variante delta está desplazando a todo el resto de variantes que están circulando en una determinada localidad. ¿Esto qué significa? Que podemos tener en poco tiempo un incremento de casos en la misma proporción como hemos tenido en la segunda o como en la primera ola. El llamado a la población es justamente a tomar todos los movimientos que se han recomendado desde el inicio de la pandemia. El uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla, doble mascarilla, por favor, evitar los aforos, ¿no? En sitios cerrados donde no hay circulación de aire, el distanciamiento físico que es importante mantenerlo siempre. Y un pedido muy especial a los padres de familia es también para decir a nuestros hijos que realmente ellos, como se están viendo las situaciones epidemiológicas tanto del país como de otros países, en el momento de los jóvenes, niños pequeños están, ¿cómo se llama?, infectándose con COVID. Acuérdense que nosotros ya estamos en un 30% como a nivel país en vacunación con segunda dosis. Y en donde todavía existe población vulnerable, llámese adultos mayores, que no han completado la segunda dosis. El llamado a ello es justamente con esta nueva variante. El riesgo de transmisibilidad, es decir, si una persona en casa está contagiada con esta variante, y si en esa casa viven ocho personas, más o menos unas seis o siete personas van a estar infectadas con COVID. En otras palabras, el riesgo de transmisión con esta variante es mucho más que las otras variantes que se han iniciado en el país y en otras partes del mundo. Doctor, ¿en qué zona de Piura se ha detectado esta variante Delta y cuál es la primera acción que van a realizar las autoridades de salud? Bueno, tengo entendido que es ubicado en el distrito de Castilla, de acuerdo a la ficha epidemiológica, en donde con el personal del Ministerio de Salud y de Salud tenemos que hacer la búsqueda de otros casos, y si nosotros identificamos en este momento pacientes con transmisión del virus, bueno, asegurar que haya una buena cuarentena, o si no, las condiciones de la vivienda no son más adecuadas, porque existen pocos dormitorios para muchas personas en una vivienda, asegurar que los albergues temporales o las casas solidarias, simplemente para que realmente ahí el ciudadano cumpla con la cuarentena como debe ser. Doctor, ¿y se han visto la posibilidad de alguna cuarentena focalizada o un cerco epidemiológico? Bueno, eso tenemos, bueno, hay lo más correcto, primero hay que dedicar los casos, y dependiendo de la incidencia de casos, bueno, se tienen que implementar medidas epidemiológicas como las que tú estás planteando, ¿no? Claro. O sea, las cuarentenas focalizadas, los aislamientos focalizados, y son como temas recomendables cuando tenemos pocos casos. Sí, doctor, el ministro de Salud justamente en la última reunión que tuve aquí en la región Piura, pidió que esta Asamblea Regional de Salud con las autoridades regionales, los alcaldes, tengan una reunión para poder enfrentar esta posible tercera ola, y él pidió que se pongan en el panorama más trágico. Esta reunión, tengo entendido que se va a realizar el 10 de septiembre. ¿Cuáles son estos puntos principales que deben tocar? En esta reunión, la cual también asistió el Colegio Médico, así como también la Asociación Médica, y diferentes alcaldes provinciales de algunos distritales, ¿no? Se planteó la necesidad de que se activen los Consejos Regionales de Salud. El Consejo Regionales de Salud le corresponde la convicción a la Dirección Regional de Salud. En ese sentido, le pidió al director regional de salud que nos reunamos todos los miedos del Consejo Regional de Salud previamente a la reunión del día 10 de septiembre, para llevar una cosa concreta, estrategia recomendada a las provincias, dependiendo de los escenarios tecnológicos que cada una tenga, ¿no? Y una de las recomendaciones que se dieron también en esa reunión fue de que vean la manera como los alcaldes puedan implementar en su localidad en los albergues temporales, para asegurar de que las personas que tienen COVID cumplan ahí justamente sus 14 días de cuarentena, de tal manera de evitar la transmisión a nivel de comunidad. Doctor, finalmente, ¿Piura está preparada para enfrentar esta posible tercera ola? ¿Cómo ve el panorama, la situación? Creo que en la medida como todos nosotros, el sector de salud, y con toda la comunidad, los gobiernos locales, tenemos que implementar estrategias que permitan un esfuerzo, un esfuerzo deslamado en este caso, que realmente hay que reconocer todo el esfuerzo que ha hecho la iglesia a través de nuestra montañón, así mismo la Cámara de Comercio a través de la persona de Javier Dereche, reconocer todas las actividades que ellos han hecho para poder contribuir a que realmente no tengamos una cantidad de charges como lo tienen en otras partes del país. Así es, doctor, y sobre todo a la población que guarde distancia, que se cuide y parar también un poco con estas reuniones sociales. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana.